El entrenador más ganador del Estadio de River se va a Arabia Saudita, Emi. Se va a Arabia Saudita. Sorprendió a todo el mundo, la verdad. La decisión de Marcelo Gallardo va a entrenar al Itihad, ¿sí? De Arabia Saudita en una liga que ha gastado en la última temporada más de mil millones de dólares para captar jugadores que fueron superestrellas. Bueno, y uno lo sigue siendo, como Cristiano Ronaldo. Va a dirigir a Karim Benzema, uno de los grandes, grandes históricos goleadores del Real Madrid. Jor de la Segunda de Francia, no fue campeón del mundo, sino en gol o canté. Quien fue campeón del mundo será también uno de sus jugadores. Pero además enfrentará a Cristiano Ronaldo, va a enfrentar a Neymar cuando Neymar se cure porque se rompió los ligamentos, donde tendrá muchas superestrellas del otro lado. Pero además esto tiene que ver con el dinero que casi no podés rehusar. Sí, ahí veo... Dice entre 15 y 23 millones de euros por campaña. Yo les voy a decir algo, es mucho más que ese dinero. Por 18 meses va a ser uno de los mejores pagos o el mejor pago del mundo, sobre Cholo Simeone que renovó contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2027, sobre Pep Guardiola, sobre Steven Gerard que también está en esta liga y va a ir con su cuerpo técnico habitual. A eso ya se sabe porque había leído que no estaba claro quién lo iba a acompañar en todo el cuerpo técnico. Falta de todos ellos, falta uno solo convencer, que es Wuhan, pero aparentemente va a decir que sí, para un contrato corto, porque serán solamente 18 meses. ¿Y tiene la posibilidad después de esos 18 meses embolsar el dinero y regresar o podrá renovar? Se puede renovar, tal vez hay alguna cláusula de rescisión con respecto a ciertas situaciones. Si me llama tal, yo rompo el contrato. Ese tipo de ítems en el contrato hay un montón de variables que puede haber, pero el dinero es muchísimo, muchísimo, créanme que es más de ese dinero que estamos allí. En pantalla, por el lado de Marcelo Gallardo, siempre ha sido un hombre que no le ha gustado ventilarlo. Nunca uno supo cuánto ganaba en River, por ejemplo. Y aquí están tratando de que tampoco se sepa exactamente cuánto será el dinero. Si llega un momento que uno deja de contar. Claro, no, no, no. Es un punto bien merecido, bien merecido para Marcelo Gallardo. ¿Cuándo se tiene que ir? Ya, ya mismo. Ah, ¿ya? Ya mismo. Ahora, ¿puedo decir una maldad? Sí. ¿Me permiten? No. Yo recuerdo que... Sí, claro. Adoro a Gallardo, multilabriado, pero en abril dijo que solo iba a volver a dirigir si había un compromiso afectivo con el club que lo convocara. Dinero, dinero, dinero. Claro, pero Marcelo lo tiene bien merecido. Sí, uno es esclavo en sus palabras y yo soy memoriosa. Y lo escuchaba un sante con Feynman, además. Mirá, tiene que llevar balanza y carretillas. Mirá lo que...